Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname Lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu amor Lléname, lléname con tu poder Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu amor Lléname, lléname con tu poder Espíritu de Dios Tercer día de la novena del Espíritu Santo En el nombre del Padre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío Señor mío, Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador, Padre y Redentor mío Por ser tú quien eres Y porque te amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón haberte ofendido Propongo firmemente Propongo firmemente nunca más pecar Apartarme de todas las ocasiones de ofenderte Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Amén Oración para todos los días Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos la llama de tu amor Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo Ilumina los corazones de tus fieles Concédenos que tu guiado por el mismo Espíritu Disfrutemos de lo que es recto Y nos gocemos con su consuelo celestial Oración del tercer día Tú de todos los consoladores El mejor visitando El corazón turbado Da la gracia de la placentera paz El don de piedad El don de piedad Suscita en nuestros corazones Una filial afición por Dios Como nuestro amorosísimo Padre Nos inspira por amor a Él A amar y respetar a las personas Y cosas a Él consagradas Así como aquellos que están embestidos Con su autoridad Su Santísima Madre Y los santos Y las iglesias Y sus cabezas visibles Nuestro Padre y superiores Nuestro país y su gobernante Quien están llenos del don de piedad No encuentran la práctica de la religión Como deber pesado Sino como deleitantes servicios Donde hay amor no hay trabajo Oración Ven oh bendito espíritu de piedad Toma posesión de mi corazón Enciende dentro de mío Dar amor por Dios Que encuentre satisfacción Solo en su servicio Y por amor a Él Me someto amorosamente A toda la legítima autoridad Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de su vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén Acto de consagración al Espíritu Santo Recibe oh Espíritu Santo La consagración absoluta de todo mi ser Que hago en este día Para que te dignes ser en adelante En cada uno de los instantes de mi vida En cada una de mis acciones Mi director Mi luz Mi guía Mi fuerza Y todo el amor de mi corazón Me abandono sin reserva A tu divina operación Y quiero ser siempre dosis A tu santa inspiración Oh Santo Espíritu Dígnate formalmente Con María y en María Según el modelo de tu amado Jesús Gloria al Padre Creador Gloria al Hijo Redentor Gloria al Espíritu Santo Santificador Amén Hay una unción Aquí Cayendo sol Sobre mí Llenándome Sobre mí Llenándome Sobre mí Llenándome Saciando Saciando Mi ser Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Mi vida nunca más Será igual Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí cayendo sol